Hola a todos gente, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un nuevo video que creo que os va a gustar porque os traigo una plataforma que podéis hacer trading, podéis hacer copy trading, podéis operar en spot podéis tener vuestras criptomonedas sin K y C, no como puede hacer Binance, como pueden hacer otros exchange que básicamente tenéis que dar tus datos, tu DNI, tu absolutamente datos, en este caso no en este caso esta plataforma no nos permite entrar de arte, hacer absolutamente todo movimiento de dinero sin K y C, que no vamos a tener que decir que somos nosotros los que estamos haciendo esas operaciones así que bueno, tenéis mi enlace abajo en la descripción que ahora os diré que da una pequeña aportación para el canal que siempre lo empleo para sorteos, etcétera, y hoy vamos a hacer un sorteo, todos los que estéis dando un like y comentando en este video, estaréis participando de un sorteo de 5$ que daremos en el próximo video así que simplemente con comentario y like, estéis participando y bueno, suscribiéndote al canal que eso siempre está clarísimamente aquí como veis, tenemos un torno también de trading, exclusivo para usuarios hispanohablantes así que si me estáis escuchando, si sabéis mi idioma, pues podéis básicamente participar en este evento que quien quede primero son 3.050$, quien quede segundo 1.500$ y quien quede 600$ en fondos de prueba o sea, 600$, vale, en bonos de trading, los bonos de trading, muy importante decirles que cuando operas con esos bonos, a las 24 horas se te cierra la operación, vale, en cash es directamente a tu cartera, vale y aquí simplemente sería ver más y estaríamos participando en lo que viene siendo la competencia de trading, vale hoy os voy a explicar un poquito en la página web cómo funciona, cómo funciona todo esto podemos inscribirnos aquí directamente, aquí faltan 5 días, así que es verdad que bueno si estáis viendo este vídeo más adelante, pues no, estaréis viendo esto pero bueno, sí que habrá otras ofertas, otras cosas que vayan haciendo, vale simplemente, bueno, registramos, nos escribimos ahora y estaríamos entrando en lo que viene siendo la participación del torneo, vale, podemos conocer, confirmamos y entramos depositar 50$ para participar, depositamos ahora y ya estaríamos dentro del proyecto, vale dentro de lo que viene siendo ese torneo, quien haga mejores trading, pues estará ahí dentro aquí podemos ver directamente, exchange de criptomonedas, social de criptomonedas conecta tu traders de élite y descubre inversiones más inteligentes aquí podemos ver directamente para copiar los, básicamente el copy trading, vale eso ya si queréis haremos un vídeo más enfocado al copy trading de la plataforma pero básicamente es copiar las operaciones con tú, un dinero que tú le des, dejes a esa persona pues básicamente, pues esa persona va a hacer operaciones y bajará o subirá tu dinero, básicamente aquí tenemos para generar nuestro link de invitación, que si queréis pues lo podéis hacer podéis copiar el mío y se agradece porque ya os digo que dan un dólar y bueno puedes abrir cajas y tal, pues cada vez que alguien se mete y está bastante, bastante guay aquí vemos directamente, bueno, el tema de cotizaciones, cómo va, cómo está yendo pues todas las criptomonedas, vale, subidas y bajadas, también te indica por aquí a las 24 horas, y bueno, podemos ver por aquí el tema de toda la información que nos indican reseñas, pero lo más importante es que también las tenemos para Google y para Apple Store, vale y para Play Store claramente, sin ningún problema, vale, yo ya tengo descargada en el móvil y ahí es donde opero y bueno, aquí tenemos ya para comprar criptomonedas, tenemos también para directamente comprar criptomonedas comprar por importe cripto, compramos USDT, ETH, BTC, podemos comprar como queramos, vale, de cualquier forma tiene un montón de métodos de pago, luego tenemos el tema del mercado, que ahí como os he indicado podemos ver directamente las cotizaciones, absolutamente todo, podemos tradear directamente le damos aquí a Bitcoin, por ejemplo, y podemos directamente tradear, ¿no? aquí nos indica un pequeño tutorial, bueno, aquí, bueno, se lo podemos ir cerrando y bueno, aquí pues veis un gráfico bastante bueno que podéis también utilizar si queréis básicamente pues empezar a analizar las gráficas y todo esto, vale y aquí podemos ver pues el precio de Bitcoin, como pues tocó hace poco los 18.800 si ahora, bueno, tiene una subida hasta los 19.000, ¿no? que lo tenemos aquí pues en una escalada, como veis, cada vez que baja, está subiendo un poquito más ahora ha bajado aquí, tal vez suba un poquito más aquí podemos poder directamente manejar con nuestros ordenes spot pues podemos directamente orden de mercado, orden de activación cuando queramos que se active, ¿vale? esto sería pues enfocarlo un poquito a un vídeo más, analizaros y deciros cómo tradear, ¿vale? aquí tenemos el tema de spot, que también pues tenemos aquí todo nuestro dinero en spot también para tradear el spot, ¿vale? así que bueno, si ya pues cada uno que tradee y haga lo que quiera también importante, pues tenemos el tema del gift trading, que también es nuevo el tema de contratos, que también nos indican por aquí el copy trading, recompensas para nuevos usuarios, aprender y todo esto, ¿vale? invitar, tal, tal, también deciros que si invertís, no sé cuánto era si son 500 dólares, te dan 50 dólares en bonos también muy importante deciros, que no lo he dicho que es para los que lo hagáis con mi link de abajo en la descripción y metáis una cantidad en trading o para dar 20 dólares en bonos que son 20 dólares gratis para utilizar en bonos y nada, ganar más dinero yo digo que a las 24 horas ese bono se directamente se quita, ¿vale? así que tenedlo en cuenta aquí tenemos el mensaje destacado del sistema porque vais a ver que yo tengo aquí unos bonos que me han dado para aprobar, ¿vale? simplemente os cogemos el bono aquí, como veis, os saldrá así, 20 dólares yo en este caso tengo 50 dólares para aprobar usar bonos, ¿vale? y con este bono pues ya podríamos usarlo tenemos un apalancamiento del 5%, ¿vale? que es el apalancamiento disponible con este bono y yo en mi caso voy a hacer un short, ¿vale? yo lo tengo por aquí la verdad es que, bueno, podría el mercado subir más podría bajar, no lo sé yo siempre me gusta hacer shorts así que, bueno, simplemente pues aquí haga clic para personalizar el tema de apalancamiento yo, pues, le haría short y le pulsaría básicamente ocultamos todo esto todo este rollo y ya estaría nuestro short activado ¿vale? como veis aquí tenemos ahora mismo pues están pérdidas de 0,13 dólares pero bueno, vamos a ver si esto pues el mercado en algún momento pues acaba cayendo en 24 horas se va a cerrar o si no también yo puedo cerrarlo en cualquier momento puedo de aquí a cerrar y cerramos nuestra ganancia y ya veremos con un por 5, ¿vale? un por 5 de 50 euros pues ahora un por 5, ¿vale? así que veremos qué pasa así como hechos como simplemente si vosotros utilizáis y metéis dinero en la plataforma o para, con mi código con mi, si os metéis con mi link pues van a dar esos esos 20 dólares, ¿vale? luego aquí en copy trading pues como os he indicado aquí simplemente pues tenemos que ya digo ya si queréis lo haremos en un vídeo mejor más tranquilamente pero bueno pues no sé nos podemos fiar de este del chino, coreano o lo que sea le damos a copiar y directamente pues bueno tenemos que meternos aquí a copy trading tal tal deberíamos leernos todo esto confirmamos y pues sería depositar lo que tengamos aquí en dólares, ¿no? bueno, lo que tengamos lo que queráis aquí en este caso yo no tengo nada y entonces pues bueno no puedo depositarle pero bueno yo mi billetera creo que sí que tengo pero lo tengo en el apartado así que tengo 5 dólares que es lo que he ganado antes haciendo un trading y lo tengo aquí en visión general pero creo que lo tengo en futuros y sería transferirlo a... imagino que aquí podemos mover de futuros podemos meterlo directamente a perpetuo donde quedamos aquí hacemos directamente la transferencia que esto es a coste cero así que la gente esta es la plataforma de PinkX que no nos ni siquiera he nombrado aquí tenemos invitación para obtener cajas misteriosas con valor de hasta 1000 dólares y bueno aquí pues reclamamos y directamente os podemos reclamar las cajas pues básicamente como he conseguido una caja misteriosa pues depositando una caja con 30 dólares y también uy se ha apagado esto pues lo que viene siendo con el referido con el referido de abajo en la descripción pues bueno se agradece si al final pues pues la face y si alguien mete esos dólares al final pues bueno al final pues esos dólares siempre los meto para hacer directos para hacer sortos en el canal etcétera así que nada quería enseñaros esta plataforma si queréis saber más de trading más de absolutamente todo dejadmelo en los comentarios decídmelo básicamente suscribiros al canal para estar más atentos a todas estas noticias a estas plataformas sin K y C que nos vienen muy bien para el tema de que no nos controlen tanto y nos vemos en el próximo vídeo de criptomonedas o de lo que sea y aquí tenéis abajo en la descripción mi enlace de BingX que la verdad es que tiene bastante buena pinta la plataforma yo estoy operando por aquí y en nada pues pasaré bastantes de mis ingresos por aquí así que nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias hasta la próxima chao que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!